Un momento de iniciar con nuestra primera entrevista de esta tarde y vamos a tratar un asunto que ha concitado el interés, la atención, especialmente en los ámbitos académicos. Me refiero a la designación del coronel Patricio Aro como el nuevo director, rector del IAN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El coronel Aro, como todos conocen, tiene una larga trayectoria en la actividad académica, justamente ha estado vinculado a la milicia, pero ha tenido una inquietud, una sensibilidad, una preocupación en torno a lo que ocurre con los temas académicos, como hemos señalado. Lo que queremos entonces con el flamante rector del IAN es conocer las propuestas, la nueva gestión, cómo está enfocada la misma y cuáles son los ámbitos de tarea que va a desarrollar en esta responsabilidad que ha asumido. Bienvenido, gracias coronel Aro por estar en Radio Quito y en Platino y tal vez primero precisar, explicar exactamente cuál es la estructura del IAN y cuál es el concepto, la filosofía con la que trabaja esta universidad. Por favor, buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Una satisfacción conversar con usted sobre un tema tan importante como es el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAN, la Universidad de Postgrado del Estado. En efecto, fui designado por el presidente de la República como rector de esta universidad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que tiene una vinculación profunda con la sociedad ecuatoriana, la misma que la ha evaluado a lo largo de 50 años. El IAN fue fundado en el año 1972, en mayo de ese año, por el general Guillermo Rodríguez Lara, con una visión de futuro. Hoy lo llamaríamos con una visión prospectiva. Esta visión prospectiva la hizo con la finalidad de capacitar a los tomadores de decisiones en las áreas del Estado. Sin embargo, el IAN tiene tres áreas perfectamente, o tres etapas, diría yo, perfectamente determinadas. A partir del año 1972 de su creación, hasta el año 1996 daba diplomados en seguridad y desarrollo. En ella participaban personalidades del Estado y tomadores de decisiones, como decía. Luego de eso, en el año 2000, el IAN es rectificado como una entidad académica superior, y a partir de eso, la LOES, en el año 2008, se crea como una escuela de gobierno y administración pública, con una rectificación o un proyecto de rectificación de la ley en el año 2010, que se crea como universidad de posgrado del Estado. En esta etapa, en estas tres etapas, ha subido un proceso de diferentes temas de importancia que le ha dado el área académica. La primera, la de seguridad y desarrollo, hasta el año 2008, como le decía, y después una etapa en la que se gesta la administración pública. Pero hubo un momento también en que se le trató de hacer un centro de ideologización, especialmente del socialismo del siglo XXI. Eso ha sido superado, eso está pasando una transición, y obviamente retomamos, no el origen del IAN como tal, sino atender las necesidades del Estado en este momento, y las necesidades del Estado se fundamentan en lo que el presidente de la República definió como la primera prioridad de su despacho, que es la seguridad. Entonces, también, como si viendo que la seguridad es un tema del Estado, el IAN está participando y dará prioridad también a sus análisis académicos de investigación para definir los requerimientos, las necesidades, las recomendaciones y las decisiones que se tomen para atender la política del jefe de Estado. Coronel Patricio Haro, está bien esta referencia que usted nos acaba de hacer, pero quiero subrayar el origen y el espíritu con el que fue concebido el IAN, esta vinculación con Fuerzas Armadas, convertir de alguna manera en un establecimiento, en un centro de formación, de dirigencia pública, digamos así, de administración pública en diversos ámbitos. El hecho de que usted haya asumido ahora que se haya replanteado lo que había ocurrido en los últimos años con la injerencia del correísmo, tal como usted señaló, hace pensar que volvemos a que esta sea una especie de dependencia de Fuerzas Armadas. Además, resalto el hecho de que usted es un oficial en servicio pasivo, por favor. Bueno, pero también, licenciado, como usted conoce, yo soy un doctor en ciencias sociales, soy un PhD en ciencias sociales, y no fui considerado precisamente como militar en servicio pasivo. Hay muchos militares en servicio pasivo que podían haber sido considerados por el presidente de la República, sin embargo, mi designación fue precisamente porque soy un académico que cumple con todos los requisitos para ser designado, para haber sido designado rector de esta institución. Entonces, si bien es cierto, como académico, como PhD, tengo una línea de investigación que es la seguridad y defensa que el presidente de la República, el gobierno y el Estado está priorizando por la inseguridad en que vive el país, yo he asumido esta responsabilidad con esa predisposición precisamente, y no para convertirle en un centro académico militar. El Instituto de Altos Estudios Nacionales es la universidad de posgrado del Estado, y está al servicio del Estado en todas sus áreas. ¿Qué carreras, qué posgrados ofrece el IAE, para entender bien? Bueno, al momento, el Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene seis escuelas. La Escuela de Relaciones Internacionales, desde la primera de ellos, una escuela de gobierno y administración pública, una escuela de derechos y justicia, una escuela de economía pública y sectores estratégicos, la escuela de prospectiva estratégica y la escuela de seguridad y defensa. Esta última, diría yo, es la heredera de la vieja tradición, en beneficio de la seguridad del Estado, que cumple ya 50 años. Estas escuelas, a su vez, dan maestrías y también dan cursos de especialización. Varias son las maestrías, 14, y precisamente hoy estamos invitando al público, a los funcionarios públicos inicialmente, y al público en general, a los que deseen votar por un título de cuarto nivel en las maestrías, a que se inscriban. Pues estamos llevando a cabo la primera convocatoria de las maestrías que empezarán el mes de mayo. Coronel, ¿y a quién está dirigido el IAEN? Ya vemos la oferta, lo que ustedes ofrecen. Pero, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son los que demandan y asisten para atender estos cursos de posgrado que ustedes ofrecen? El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como universidad de posgrado del Estado, ofrece sus maestrías y sus cursos de cuarto nivel precisamente a funcionarios del Estado. Es decir, nuestro gran público, nuestros grandes clientes, son los funcionarios públicos que desean optar por títulos de cuarto nivel. Y, en efecto, lo hacen en el área de Relaciones Internacionales. Estamos por firmar un convenio macro con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos con el área de Justicia y la Función Judicial, a través de todos los estamentos de la Función Judicial, y también con seguridad y defensa con las instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, abiertas también al público en general. Pero el 60% de nuestros estudiantes son funcionarios públicos. En este sentido, si son funcionarios, si son empleados del sector público, ¿ustedes tienen algún tipo de acuerdo que la entidad, la dependencia pública, que permite que uno de sus empleados, de sus funcionarios, vaya al IAEN, pueda financiar, no sé cómo es la relación para efectos del pago de los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, las maestrías están alrededor de los 5 mil dólares, con un pago de una inscripción, una matrícula y una colegiatura. Esto está, como le digo, alrededor de los 5 mil dólares. Pero eso se financia a cada uno de los estudiantes. Estamos en esta gestión que se ha iniciado en los primeros días del año, acudiendo a las diferentes funciones del Estado con la finalidad de que sean las funciones del Estado la que, de alguna manera, les otorga el financiamiento para estas maestrías. Es decir, eso todavía no se ha dado. Hasta aquí son los propios estudiantes los que tienen que devengar sus estudios. Pero estamos nuevamente, como le digo, tomando contacto con los jefes de las funciones del Estado con la finalidad de los rubros de capacitación que están asignados en el presupuesto nacional, les otorguen un financiamiento o se les permita pago de parte de esa colegiatura que está en los términos promedio en tanto en el país cuanto en el exterior. Hoy vemos que la educación virtual que llegó por la pandemia y llegó para quedarse, desde luego llegó para quedarse, exige y demanda de los estudiantes cierto tiempo que permite compartir con sus actividades laborales. Entonces, no es una actividad a tiempo completo, por lo que podría obtenerse el financiamiento de las instituciones que envían a sus funcionarios a obtener este título de cuarto nivel. Quisiera, Coronel, si estás amable, volver un poco al principio. ¿Cómo es la estructura del IAEN en términos de directivos, de autoridades o de dirigentes del IAEN? ¿Existe un consejo administrativo, un consejo académico, en fin? ¿Esto tiene como propósito, esta consulta que le formulo, saber el nivel de independencia que tiene la universidad? El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, se sujeta a las normas de autonomía de toda la universidad. Tiene los órganos de control que tiene cualquier universidad, es decir, Senacid, el SEAS y el CASES. Y desde allí nosotros, como universidad, la máxima autoridad de la universidad es del Honorable Consejo Académico Universitario. Este Honorable Consejo Académico Universitario está presidido por el rector y es el que toma las decisiones académicas, esencialmente, y administrativas también. Son dos pilares que sostienen las tres actividades sustantivas del instituto. Los pilares son la parte administrativa y la parte docente. Esos dos pilares permiten desarrollar estas actividades sustantivas que son la docencia, la investigación científica como tal, y también la vinculación con la sociedad. En estas tres actividades sustantivas se desenvuelve la unidad con la autoridad máxima que es el Honorable Consejo Académico Universitario. Y de allí viene el rector, tiene un vicerector, tiene dos coordinadores, un coordinador general de investigación y un coordinador administrativo financiero. Y bajo ellos están 14 direcciones que son las que administran y están también las seis escuelas con sus decanos y con su cuerpo de profesores. Tenemos el 90% de los profesores son PhDs y el 10% restante están en coste de obtener ese título académico con la finalidad de complementar una planta docente de primera calidad. El personal administrativa es deficiente, pero es excesivamente numeroso. El personal administrativo nosotros tenemos el 2.8% o 2.8 veces el personal administrativo que el personal académico. Coronel, ¿y esta instancia superior máxima de autoridad del IAEN, el Consejo Universitario, está integrado por quienes representan o quienes tienen un puesto de liberación, de participación en este Consejo Universitario? Sí, el Consejo Académico Universitario tiene representación de todos los estamentos del IAEN, es decir, tiene una representación de profesores titulares. Los profesores titulares son aquellos profesores con nombramiento a tiempo completo y también tiene una representación de profesores a contrato y que son también un porcentaje significativo. Están representados los estudiantes por dos representantes de ellos y están también representados los funcionarios administrativos. Es decir, tiene una representación completa el Consejo Académico Universitario. Este, Coronel, ¿y cómo se financia el IAEN? ¿Solamente con los aportes de matrícula y de pago de estos posgrados a los que usted se ha referido o tiene otros ingresos? Bueno, tiene el presupuesto del Estado para las universidades y escuelas politécnicas y además tiene también la autogestión que se sustenta fundamentalmente en lo que usted dice, en la actividad académica y en el cobro de las pensiones y colegiatura a nuestros estudiantes. Sin embargo, el presupuesto también que debe ser administrado con absoluto celo y va a ser administrado con absoluto celo y transparencia durante mi gestión es un presupuesto limitado que hoy tenemos una limitación especial. Y esa limitación especial está dada en la medida que la autogestión complementa de alguna manera el presupuesto y que no permite ese presupuesto, el crecimiento en porcentaje de los profesores titulares. Es decir, los profesores contratados deberían ser convocados a un concurso de méritos de oposición para optar por el nombramiento de profesores titulares o profesores con nombramiento. Entonces, ese presupuesto no nos permite al momento tener esa transición. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el porcentaje, que es un porcentaje bajo de profesores titulares, se incremente notablemente. Estamos en esa actividad. Y otra cosa que es importante decir, licenciado, lamentablemente, lamentablemente, el campus, la estructura física del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ubicado frente a la Plataforma Financiera Norte en la calle, en Avenida Amazonas de Villalengua, se está cayendo. El edificio administrativo en este momento se encuentra desocupado. Perdón, el edificio académico donde están las aulas, donde está el auditorio, donde están los laboratorios, se encuentra desocupado porque literalmente se está cayendo. Hay un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, hay un informe de técnicos del Estado que recomiendan el reforzamiento de las estructuras. No tenemos el presupuesto. Estamos haciendo las gestiones con el gobierno nacional para que nos ayude a reforzar esas estructuras porque es una edificación de 50 años o más que está en peligro de caerse. Qué pena, es lamentable aquello. ¿Y eso obedece qué? ¿Fundamentalmente a la falta de mantenimiento o qué es lo que ha ocurrido? Aparentemente la falta de mantenimiento y también las estructuras han cedido a los sismos provocados en algunos durante varios años. Entonces, esto está provocando un peligro inminente y debemos tomar medidas inmediatamente. Repito nuevamente, licenciado, estamos haciendo las gestiones con el gobierno con la finalidad de que busquemos ese reforzamiento o busquemos un cambio de sede. Lamentamos muchísimo. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Estaremos atentos. Cuente con nosotros cuando hay alguna novedad, alguna noticia respecto a las tareas que ustedes cumplen. Ahora hemos pedido una referencia de orden general en torno a las propuestas que usted se ha formulado y a las condiciones y características con las que está trabajando el IAEN. Le transmito mi consideración de siempre, coronel. Muchas gracias, mi estimado licenciado, y estamos a las órdenes también siempre aquí.